Habilidad Hachas un pedo Habilidad Combatirse en una piedra Habilidad Hacer extendible Habilidad Poner un lego y cuando lo pises te caes Habilidad Hacer a tus enemigos lentos Miren Habilidad Te tira para atrás en vez para adelante Habilidad Teletransportarte a donde estas mirando Habilidad Cambiar de lugar con otra persona Habilidad Pega fuerte Habilidad Pegará fuerte o pegará bajito Habilidad Ser invisible Habilidad Debe proceder el tiempo Habilidad Hacer que todos se caigan para el piso Habilidad Hacer que todos se caigan para el piso Actuar a la gente Habilidad Hacer una pared Hacer una pared Habilidad Habilidad Heralto Gravedad 0 Habilidad Ir veloz Y sonar música de Dream Habilidad Aparecer en la pantalla como si una persona tuviera correo Y si aprietas o que mueres Habilidad Ser inmortal Y pegar más fuerte Y pegar más fuerte Ya sé yo Habilidad Habilidad Cell Checky Muy difícil de controlar Habilidad Hacer que una persona se oye muriendo poco a poco Y si no te tiras vacío Ahí te quedarás Y si Bueno Habilidad Hacer un clon de ti Y así ganar slabs Mientras tu comes palomitas y ves una película Defensa Hacer un cubo Donde nadie puede entrar Solo tu Pero lo que No 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 Kill Track Tener diferentes fases Y pegar más fuerte Miren Te vuelves más poderoso El que El quien te pegó El golpe se le regresará a él Oh my God Who she the one You need Lista En ese cubo Puedo asciarte o pelear Te tirará memes en la cara Te convertirá en un cubo de hielo Guante diseñado Guante diseñado para salvar Te llevará a cualquier lugar del mapa El primer guante mexicano No te puedo pegar No te puedo pegar Serás inmortal Y esta habilidad Es infinita Así que tu puedes decidir Cuanto tiempo que debas ser inmortal Si vale la pena comprar Si vale la pena comprarlo La mano de Dios Parar el tiempo Y hacer eso Y hacer eso Fletch Solo por un slap que le des Ya muere Compartir en un corazón Que estará inmortal Hasta puedes Viajar en el aire Hasta puedes entrar en los cubos de los demás Te puedes dar regalos Buenos o malos No se sabe la respuesta Bus Generar un bus Generar un bus Bueno Ya vieron ahí Pues actado Hace un pozo Donde te lleva a un lugar Que te va matando poco a poco Y debes encontrar la salida Hello Jack No lo se Así que veré el video Hacer una calabaza gigante Si Hacer calabazas gigantes Si tirarlas en el suelo Y Haga Y Estabilidad Es infinita Mega Como dicen Una roca Pero si alguien la toca Uff Robot Hacer piruetas Esta roca es imposible de pegar Pero se hace transparente Hacer por eso Pasar los cubos Por eso es pasar todo Hombre que lo mismo que de flets Solo que esta vez puede tirar lejos O puede tirar bajito Bajito Pero esta vez tirarlo de más lejos que la mano de dios EUR La única habilidad que tiene Es Ni siquiera te da cuenta que lo tiró Solo para admins Es Lo mismo que Que el de Dado y yo Pero sin condom Clones Hacer clones infinitos Brasil Te llevo directamente a Brasil Te llevo directamente a Brasil A Snow Porque el hizo el video Porque el hizo el video No 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 Ya Lo mismo Te llevo Palominar Gracias.